Las autoridades desmintieron la veracidad de un panfleto que amenaza a integrantes de la Mesa Minera de Remedios y Segovia. Pidieron a la ciudadanía no replicar estos mensajes y denunciarlos ante la policía. El mensaje que circula por diferentes municipios del nordeste antioqueño habla de una supuesta limpieza social y menciona a seis personas, integrantes de la Mesa Minera, candidatos y concejales de Remedios y Segovia. El secretario de Gobierno de Antioquia aseguró que no se trata de una amenaza real. Así no operan estos grupos y estos comunicados no tienen ningún afincamiento dentro del proceder permanente de estos grupos al margen de la ley. Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía para que en caso de evidenciar uno de estos mensajes lo pongan en manos de las autoridades para que sean ellas las que se encarguen de adelantar las respectivas investigaciones. Que tengan toda la prudencia y se lo entreguen a la autoridad competente porque también multiplicar estos mensajes hacen daño no solo a la seguridad, a la percepción de seguridad y a la tranquilidad de los habitantes. Mensajes similares se han dado a conocer en otras regiones antioqueñas y por ahora las autoridades han evidenciado que se trata de falsas alarmas. Mensajes similares se han dado a conocer en otras regiones antioqueñas.